MOTO SERVICIO Motoservicio, afinación y reparación de todo tipo de motos, cuatrimotos, motonetas, shoppers y deportivas Trabajamos todo tipo de cilindradas, pequeñas y grandes En Motoservicio El Ángel, también reparamos tu suspensión, fallas eléctricas y mecánicas Vulcanizado, te garantizamos nuestro servicio sin trucos, ven y compruébalo Te conseguimos también todo tipo de refacciones, todo tipo Además en Motoservicio El Ángel, te hacemos un 15% de descuento si viste nuestro anuncio en Canal Super 9 Recuerda, 15% de descuento si dices que viste tu comercial en Canal Super 9 Estamos ubicados en calle San Nicolás, Colonia Las Misiones, a un lado de carrocerías El Perro En Jalpan, Querétaro, contáctanos al teléfono 441-120-3475 Motoservicio El Ángel El gobierno de la república le está cumpliendo a los queretanos Estamos ampliando a 10 carriles el paseo de la república También estamos ampliando el acuaférico en Querétaro y construyendo el acueducto Río Ayutla, Jalpan 80 mil adultos mayores reciben una pensión 125 mil jefas de familia tienen seguro de vida Y 347 mil queretanos se benefician con Prospera Entregamos 103 mil becas y 178 escuelas reciben los apoyos del programa de la reforma educativa Mover a México Gobierno de la República ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!